Música Mi nombre es Cristian Pérez Este lavado que están viendo ahorita es un lavado hecho en lerdo Por gente lerdense, para la gente lerdense Tenemos servicios para autos, para taxis, para camionetas, para camiones, para motos Lavamos asientos, tenemos servicios de lavado y aspirado Lavado de chasis, lavado de motor Todo lo que sea para la limpieza de un auto Es un negocio sumamente nuevo Pero con la idea de seguir en el mercado lerdense por mucho tiempo Música Música El auto lavado Ingeniero Oscar Guach está ubicado en periférico En sentido de lerdo a Gómez Palacio Frente al fraccionamiento Las Américas Que está ubicado al lado del Hospital General de Lerdo Durango Música Este lavado inició como un sueño Ya que desde muy joven siempre quise tenerla Tuve la inquietud más bien de contar con un autolavado Específicamente porque me gusta mucho lavar mis coches Soy una persona muy estallista Y desde entonces yo quería tener un autolavado Y esa misma forma de ser con mi auto La he querido compartir con la gente Pero a un nivel de servicio Es algo bonito Porque puedo aportar hacia nuestro lerdo querido Y podemos darles un servicio a nuestro pueblo Hacia nuestra gente Entonces para mi es muy importante Que seamos un autolavado 100% lerdense Hoy en día en el autolavado ingenieros Car Wash Contamos con servicios de lavado y aspirado Lavado de casis Lavado de motor Lavado de asientos Para taxis Para autos Para camionetas cerradas Para pick up Para camiones Para motos Estamos ubicados en periférico De lerdo a Gómez Frente al fraccionamiento Las Américas A un costado del Hospital General de Lerdo En un horario de lunes a sábado De 8 de la mañana a 7 de la noche Y domingos De 8 de la mañana A 5 de la tarde Próximamente Estaremos también contando Aparte de lo que es el servicio de autolavado Con servicios de cambio de aceite Y venta de lubricantes Para todos nuestros clientes Los invitamos a que nos visiten Aquí al autolavado ingenieros Car Wash Recordemos Hay que apoyar Todos los negocios Hechos en lerdo Porque es la economía lerdense ¿Sí? Hecho en lerdo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video